Bueno, como podemos ver, este es el living de mierda, o el comedor, no sé lo que es, sinceramente. Mmm, eso parece un aparador. Oh, chango. Bueno, esta es mi heladera. ¿Vamos a abrir la heladera? Uy, no hay nada. Oh, ¿qué encontramos aquí? Traducido sería, jugo de uva, con uva flotando adentro. No sé si la cámara lo capta, por favor, señor director. Muchas gracias. Bueno, no lo capta. ¿Qué hay acá? Dulce peleche. Un mate, el mate en heladera como siempre, obvio. Un cepillo de dientes. Cosas normales. Mataron a los huevos. No hay nada, hay sidra. Qué asco. Bueno, en el freezer que hay, debe dar menos cosas. ¡Helado! ¡Helado! Sí, helado. ¡Wow! Tengo helado, ¿viste? Mirá, todavía están las mandarinas. A ver qué más hay, qué más hay, qué más hay. Un gusano nazi. Pelotudeces que hay en cualquier hogar. La cocina, toda sucia, porque... Ni edad a guardar las cosas. Bueno, acá supuestamente hay un rollo de cocina como no se ve. Oh, ese es el lugar oculto. Acá era supuestamente la cocina, pero no sé qué pasó. Acá viven los espíritus, ¿viste? ¡Wow! Acá es donde guarda, ¿sabes? Por acá es por donde entro. Afuera está el patio, pero no pienso salir porque hace frío, así que te voy a mostrar si no más. Bueno. Sí. Entramos al dormitorio de mi pieza, que... Acá está el teléfono, mirá. Oh, teléfono, teléfono. Bueno, si marcás 115, mirá lo que pasa. ¡Saben a solo, viste! ¡Wow! Acá está el hogar, donde uno puede calentarse las patas, las manos, o lo que sea. Bueno, no se ve un carajo, así que voy a prender la lente infrarroja. Acá está el televisor. Bueno, no sé, un ventilador que no desarmé porque ya fue, ni da a desarmar. Chucherías, enplacar. ¿Qué tenemos en enplacar? Ropa. Ah, ¿qué va a haber en un placar? Bueno, hay una máquina a escribir, libros, porque yo soy un chico reculto, ¿viste? Y leo libros. Acá hay un mono que le puse un sombrero mexicano y quedó recopado. Bueno. Prepárense porque... Esta es la pieza de Emi. El cuarto sagrado. Ese es el baño. Este es el piso. Y este es el lugar donde ocurre la magia. Este es mi computer. Percham. A ver qué tenemos para escuchar. Come on, come on. Esta policia, baby. Oh yeah. Percham. Carajo. Ponlo en guerra, loco. Soy un vómito cultural. La renga. Las pastillas de la pueblo. El punto justo de Soda. Acá está tu hermano Chris Kornado. Y bueno, qué sé yo. En la pared podemos ver arte por todos lados. Un póster de Spiderman. Del año. El punto justo de Soda. Oh, mirá. Encontré una gaseosa. Oh, oh, oh. Este es mi tablerito. Acá es donde yo puedo dibujar. Es un poquitito grande. Tiro todo el carajo, viste. Bueno. Qué sé yo. Ahí hay un puff. Donde tengo todo tirado. Esta es mi cama con coches. Mirá, tienen coches. Bueno. Boludeces. Mirá, Spiderman. Un Spiderman. Filuturece. Una repisa. Acá están mis perfumes. Puedo de esponjas jugando un pucho. Sonic & Nucle. Un M&M porreado. Scream. Un Spiderman de plastilina. Y cosas. Un Pokémon, mirá. Un periódico de la mierda. Un alien con pelo. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Acá es mi discoteca. Acá tengo un par de CDs. Los otros no sé dónde están. Mirá, original. Mirá, original. Qué pro que soy. Bueno, acá tenemos un par de Boludeces y los Peppers. Lost. La temporada 4 de Lost me la perdí. Ah, 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 ah. Bueno, tenemos unos cómics. Porque me encantan los cómics, viste. Yo soy reculto, leo cómics, viste. Ah, mirá, acá está el DVD que me regaló la Yankee. Mirá, es original, boludo, original. No puedo creer. Papa Chicken. Está re copado. Lo tenés que ver. Eh, qué más, qué más, qué más. Acá está en mi cajón oculto. En mi cajón oculto no podés entrar, pero vos vas a entrar porque sos broso, viste. Hay un Dickman choreado. No, mentira. Es un Dickman que me regalaron para cuando cumplís 65 años. Acá tengo anteojos para robar. Un celular. Un anteojos. Estos goleyes y me los encontré en linieros, estos anteojos, loco. ¿Qué hay? Hay una lectora. Y el vodka peters. Espectacular. El punto justo de eso. Bueno, ahí, 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 hay una guitarra, viste. La sacaría, pero, bueno, la voy a sacar. ¿Están listos para ver a la guitarra Drácula? Duerme en su sarcófago. Desafinada. Uh, estoy moviendo la cámara. Parece un documental de extraterrestres de OVNI. A ver, a ver, a ver. Cha-chan, cha-chan. Acá está mi super guitarra. Es una Fender. Es la que usó Cerati. Está reafinada, como podés escuchar. Bueno, basta. Bueno, esta es mi lectora. Mi computer. Mi crucho que está grabando. Este es mi super computer. Este es el Bluetooth. Este es el Cooper. Este es el Model. Esto cierra. Uh, me están hablando. Ojo, ojo, ¿qué me habla, qué me habla? Sí. Acá estoy, mirá. Mirá, mirá, te zumbo, te zumbo. Oh, oh, oh. Bueno, voy a cortar porque si no el video va a pesar 405 gigas. Uh, mirá el desastre que hice. Saqué la guitarra, saqué todo. Dios, Dios. Y bueno, este es mi hogar, como muy pequeño, reducido. Pero soy feliz. Eso fue todo y espero que les haya gustado. Desde Ciudad Gótica, Francia, España, en el estado de Massachusetts, Alabama. Vamos. Pelonio, bro. Vamos. ¿De dónde se corta esto? ¿De dónde se corta esto? La puta que...